Vale, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, uy, el techo, de TerrariaCraft con Archie y la mouse Y antes que nada me quiero fijar una cosita en ajustes de videos Eso está bien, detalle, drop item, vale Es que me va como de atirones y en realidad no es por nada Pero me va de atirones por las lámparas que puse Así que lo que voy a hacer es quitar las lámparas de adentro de la casa Porque parece que las animaciones, por alguna extraña razón, le cuestan más de lo normal Ven, son estas lámparas lo que provoca el lag No aporta luz ni nada, así que las voy a quitar todas Por el simple hecho de que el haberlo descubierto es como algo bueno, saben, el tema Tengo un anuncio importante que darles Mañana, no, mañana no, sí, mañana, hoy es viernes El sábado 6 del 10 estaré comenzando una nueva serie en el canal Te va a hacer una serie de directos En los cuales estaremos probando la versión 1.13.10 y subsecuentes Antes que nada, si ven esto hoy, hoy lo voy a subir Hoy efectivamente lo voy a subir, este video Y tienen alguna semilla que van ya bien para la versión 1.13.1 de Minecraft Vanilla Por favor enviádmelo y dejármelo en los comentarios Voy a bajarme un poquito de rendrizado Porque esto me está dando unos tirones que flipas Así que vamos a dejarlo en 5 Hoy no voy a hacer mucho en el Minecraft He decidido tomarme un tiempito de crafteos Porque hay un par de cosas de la casa que tengo ganas De la casa no, de la casa no, vale Tengo cosas que tengo ganas de hacer de Minecraft Tengo ganas de construir, irme a la aldea y ponerme allá Ponerme a construir la conexión de lo que viene siendo la aldea con mi casa También tengo ganas de invocar otro demonio Traer con ese demonio Muchas cosas que se vienen que están guay dentro de la serie Pero para eso necesito su apoyo Que estaría bastante bien No obstante Che macho Ah, ya sé por qué está Porque puede estar yendo medio lagadillo Cuando esta cosa está trabajando No, un poquito lag Estas cosas las tengo que hacer Lo de multiplicar los objetos y tal Lo tengo que hacer antes de ponerme a trabajar Ahí está volviendo el Minecraft A sus 5 FPS habituales El tema Tengo también bastantes cosas en la casa Tengo que ver la forma de que no me carguen tantas cosas al mismo tiempo El tema No me lio más Lo que hay que hacer aquí También hay una cantidad de bicha alrededor Imponente Lo que hay que hacer es conectar la aldea que está por allá Primero hay que vallarla Porque me andan Bueno, voy a fijarme si hay aldeanos aún Hay que hacer un suelo aquí Bueno, va a ser algo que tomará los 30 minutos Más o menos de vídeo Me va a servir este tiempo para explicarles Es que hay que hacerle unos pisos a la aldea Y un soporte Que flipas, macho Es que esta aldea está en la mugre Y hay que ver cómo lo vamos a hacer Voy a empezar en este capítulo Posiblemente termine fuera de cámaras de hacer esto O edito No, eso del editar a mí no A mí no me va Eficiencia Voy a usar este martillo para recolectar un poquito de piedra De este pozo que fue la última explosión grande que hice Tengo para hacer muchas cosas De Lenderío Ya saben A mí el Minecraft es un juego que me encanta Pero Llega a cierto punto que tienes que desestresar de Minecraft un poquito Porque si no Te puede volver uno obsesivo importante Mirenme a mí Cómo termino de vez en cuando Con el Minecraft Estoy buscando Esta dungeon Ah, esta dungeon yo la conozco Solo que no la había visto Bueno, me llevo las rejas Me llevo la montura Uy, qué lindo Encontrar cosas así Bueno Voy a empezar a hacer un pozo Cierto que está el gru Y no quiero No quiero forzar ninguna situación mala Dudosa O aparatosa Si me han hecho El Minecraft Está siendo muy a tirones últimamente No me está gustando absolutamente nada Vale Vamos a salir de aquí dentro En cuanto a los bloques que voy a utilizar para la construcción Voy a usar lo típico Un poco de piedra No quiero Ah, eso es grave Me estoy acostumbrando todavía al fucking pack de texturas Que no quiero Esto va muy rápido Poniendo bloques, ¿no? Vale No me he acostumbrado todavía al pack de texturas Y no estoy seguro de que es cada cosa Pero yo creo que con este texture pack El suelo puede quedar lindo Toda la piedra que hay reconectado Para volver a subir, ¿saben? Vale Vale Estuve viendo Antes de meternos directamente en el tema del directo De cómo va a ser De todo lo demás Quería apartar un tiempo para hablar del magnífico LOL Sports ¿Qué está pasando? Ustedes saben que Los 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 Equipos Americanos Se está jugando La Pino y Mero Vamos a empezar por lo básico Se está jugando League of Legends El Mundial Vale League of Legends Es un juego de estrategia Juego en el Piquipo Concentración Dinámicas Un montón de cosas Que lo hacen Un estupendo juego Cuyos estándares Supuestamente es en un mundial Y digo supuestamente Porque ahora les voy a explicar un par de cositas Tienen que estar ¿Vale? O sea Uno Juega A priori En League of Legends Y va mejorando Con el tiempo No No importa lo manco que uno sea Eso sí Hay mucha diferencia Entre campeón y campeón Jugabilidad Tipo de juego Eso sí Hay unas diferencias enormes Uno Un amigo Lo comparaba con un ajedrez Y el ajedrez Es totalmente distinto Porque Un jugar una vez ajedrez Lo puedes jugar Mil veces más Pero League of Legends Cada partida es distinta Si bien pueden haber cosas en común Formas de jugar Ya con que te cambien Todos los días De compañeros Es una locura Si es que no tienes Un equipo predefinido Y si tienes un equipo predefinido Tienes que Saber la forma de jugar De tus compañeros Porque si no Te meten unas vendidas De la sal leche Como me suele pasar Pero Más allá de eso Porque yo ya tengo Más o menos Predefinido un equipo Que tal y cual Voy a hacer Una base Aquí Esa casa De ahí abajo Va a quedar relegada Pero no es una casa Voy a fijarme Si quedan algunos aldeanos Igual tengo huevos De aldeanos Por si necesito Esta aldea Hay que iluminarla Por cierto Y reconstruirla Porque está bastante Destruida No veo aldeanos Cosa que me preocupa Porque ustedes saben Que esta Esta parte Esta parte Ha cargado varias veces Y Y nada Se han generado También zombies Y lo que no son zombies También está Lo de la oscuridad Que no me gusta nada Que por cierto Me tengo que activar La visión nocturna Pero no me la voy a activar Ahora Me dio una bajada De FPS Ahí También es difícil Darse cuenta En este bioma Va en esta parte ¿Cuál es el frente? Bueno Mira quien quedó Uno quedó En un pozo En un pozo depresivo Pero quedó Vale Me imagino que tendré Que hacerle un suelo Esta parte de la aldea Y después hacerle camino Voy a tener que reformar Todo esto Va a costar Pero Creo que va a ser Titánico Voy a empezar Emparejando este suelo Vale Eso no es emparejar Lo que acabo de hacer ahí Es que como Tengo una De vez en cuando Una caída de FPS Que en el video A veces ni se nota Pero Esto A la larga Molesta bastante Vamos a poner Como marco esto Yo lo que voy a hacer ahora Es hacer primero Los pisos de la aldea Ya que tengo Las construcciones De las casas Las voy a aprovechar Voy a ver si quedó Si por ahí hay suerte Y quedó algún aldeano vivo Vamos a aprovechar Y vamos a hacer que Que ayude Igual Si pongo Vuelvo a poner puertas Aquí Y no se Pongo un golem En algún momento Van a empezar Españoles Andianos Pero prefiero hacerlo Con los spawns Que trae el mod Esta espada Es cierto Cuando pega un enemigo Genera una explosión Que lo mata También En cuanto a eso Lo de las explosiones Está bastante bien Ya que mata siempre A un enemigo De un solo golpe Si es que no tiene Resistencia a las explosiones Lo cual está bastante bien Estoy haciendo esto Chicos Porque Fue una de las cosas Que dije que iba a hacer Al principio De De la serie Una Que Reguardar una aldea También quería hablarles De la versión 1.14 Que salió en la Minecore De este año Va a estar mucho más centrado Cambiaron el paradigma Del juego Al agregar Solo una cosa O dos En realidad Primero que mejoraron Las aldeas Y los aldeanos Eso ya Se podría vincular Como dos cosas Pero ya Vamos a ponerla En una Nosotros Esto Hace que las aldeas Sean Un centro importante O por lo menos Se le preste más atención Dentro de lo que es El juego mismo Voy a hacer que se pueda Entrar por ahí A la aldea Que el pueblo Anexe con eso Haya Y así tapamos Ese agujero feo De ahí Es muy interesante Que haya cambiado Totalmente el paradigma Del juego Porque ahora Pusieron unos Como Pseudo aldeanos Que atacan Las mismas aldeas Donde hay Aldeanos normales Junto con una especie De toro Gigante O un toro Que viene con ellos Si arrasa Si arrasa Con los cultivos Arrasa con las paredes Van a atacar Aldeanos Bueno Un montón de cosas Que el jugador De minecraft Va a tener que lidiar Y va a tener que ver Como ayudar A las aldeas A partir de hoy Antes las aldeas Estaban un poquito Relegadas Eso si Del juego Pero me imagino Que con esta nueva Impronta Resurgirán Porque antes Uno llegaba a una aldea Como esta Y decía Bueno Que tengo para hacer Puedo tradear Con algún aldeano Un juego temprano Para Voy a dejar Ese Este Renegado Aquí abajo Porque no veo Formal Bueno Podría hacerle una salida A ver si sale El señor Vale Aquí puede salir Vamos a ver Si lo podemos sacar Vale Los aldeanos No saltan Así que Quiero ver Si lo puedo sacar Por aquí Cosa que no creo Que pueda hacer El señor este Pero bueno Hay que intentarlo ¿Saben? Ahí tienes De ahí puede salir Vamos a sacar Esta grabada Aquí Ya que este Va a ser el camino Del pozo No voy a tapar Este pozo gigante Por el momento Aquí va a haber Muralla Miren Está saliendo solito Eso es lo lindo De los aldeanos Que cada tanto Demuestran un pelín De inteligencia artificial Se me hizo de noche Quiero ver Porque tengo que hacer Bueno Esto ya lo puedo tapar ¿No? Me facilita las cosas Porque esto hacemos así Vale Y ahora hacemos Que sea todo plano Y ya te vamos a tener Mejor definida una aldea Esta aldea Después lo que vamos a hacer Va a ser ponerle faros Y toda la bola Lo que venía comentando Ya saben que el cambio De paradigma De un juego Va a ser que el juego Sea totalmente Distinto Que la gente Los Las mismas personas Que juegan Minecraft Los jugadores Vayan directamente A una aldea Cuando inician el juego Y la primero La tengan que Armurallar Tienen que fijarse Porque he visto Que esos bichos Son como arietes Tienen que tomar Contramedidas Ya desde el principio O sea que ya Las primeras noches No van a ser De rapidez Y una vez Se hayan adaptado A vivir en una aldea Pasen directamente Al juego Creo que lo hicieron Creo que lo hicieron Más que nada Por ese motivo Para que el jugador Promedio Comience siempre Su vida O trate de comenzar Alrededor o cerca De una aldea Y después Ir emparejando Perfilando Para su propia casa Que sería un juego Mucho más ordenado Del que estamos Acostumbrados En Minecraft Porque en Minecraft Nosotros normalmente Estamos acostumbrados A empezar directamente Haciéndonos Una mini casa O metiéndonos En una hueva Pero ahora quieren Que comencemos Nuestras vidas En aldeas Puntos buenos Y puntos malos De esto El punto malo Es que te están poniendo Si o si Una dificultad más Que es proteger la aldea Esta dificultad Viene asociada A Que los aldeanos Van a tener Más importancia Porque me imagino Que les pondrán Tradeos nuevos O que tu podrás Cooperar con los aldeanos De determinada forma Que también van a ver Aldeanos de guerreros Pero en algún momento Se van a ver excedidos Por los mobs Eso también es bastante Interesante Y No deja de ser Un aspecto del juego Que van a cambiar Rotundamente No obstante Lo bueno Es eso Que la mayoría De los cambios Van a estar integrados Hacia las aldeas Y que la mejora En la jugualidad Desde ese punto de vista Va a ser bastante importante Me imagino yo Y que ya no va a ser Necesario decir Bueno Llego a una aldea Traeo con los aldeanos Me piro Y que sea lo que Dios Que Dos portales Aldeas Que la aldea Va a contar Con sus propios La explosión Que ya tienen Más la que Le voy Y asumo yo Pasan estas cosas Saben Que estas cosas Claro Está dinamitando Y este Bueno 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 El portal Lo tengo que cerrar Ya Vale Vale Joder Vamos a cerrar Vamos a cerrar El portal Vamos a cerrar Esto Bien 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 Fuera Se cierra No Fuera Portal Que pasa chicos Si yo tengo Un portal abierto Aquí Van a seguir pasando Estas cosas Esto lo Lo voy a tener que Reconstruir Yo a mano Primero quiero ver A donde sale La puerta esta Porque creo que Sale a nada No Perfecto Sale a nada Quiero Fijarme A ver Esto es Graba Vale Este es el camino Que había hecho yo Lo que voy a hacer Es Moverlo Hacia el costado Quitar La graba De aquí Y hacer Algo tal Que así Vale Que conecte Con este edificio Y que se pueda Entrar esta casa Porque si no Una casa A la que no se puede Entrar No es bonita Sabes Vamos a Reconstruir Esto Lo mejor Que se pueda Porque Esta casa Ya la paso mal Hay demasiado Mobs ¿Sabes? Hostiles Esta parte Y A cierto punto Está bueno La dificultad En minecraft Pero cuando tienes Que hacer cosas Como esta Se te complica Bastante El tema Estoy Super contento De que el juego Tome este rumbo O estos Pase por estos Rumbos Va a tardar Un poco En salir Porque estos Cambios Los destinaron A un Nuevo minecraft Lo cual Está Lo cual Está genial Me imagino Esto lo voy a dejar Esto Bueno Aquí voy a hacer Un camino Así esta puerta Tengo ganas De que salga Pero a la vez No ¿Por qué? Porque Tengo ganas De probarla 1.13.1 Yo tenía un bug Que no me dejaba Jugar en esa versión Ahora lo solucioné Por eso mismo Vengo y les doy El anuncio De este nuevo minecraft La serie Esta va a seguir No voy a parar Ya saben Yo juego Por diversión No por vistas Eso si Si le dan Un poquito más De apoyo Al canal Yo no me enojo Yo Uff No me enojo Es más Me pongo A saltar De la alegría Me imagino Que con los directos Se aumentará Un poco La cantidad De vistas Trataré De hablar de esta serie Esta increíble serie También de De mi hardcore dragon Que increíblemente Los episodios De mi hardcore dragon Se están viendo ahora Saben Es algo Medio extraño Medio no Totalmente extraño Porque no me esperaba Que una serie La serie que ya finalice Hace tiempo Sea Quizás La más vista Del canal Pero bueno Eh Que estéticamente A muchos Les gustaba O les gusta más Mi hardcore dragon Que esta Voy a picar Un poco De esta piedra Eh Primero Para Evitar estos errores Porque no me gusta Esto como queda Y segundo Para Eh Unir esa parte De arriba Aquí hay una aldea No normal Que sale por Una destrucción Total del lugar Esto lo voy a abrir Vale Yo me siento Yo me siento Como si estuviese Como si era un dentista En minecraft No Más Más eso Que otra cosa Eh Aquí tiene el patio Que va a ser medio balcón Parece ser aquí Eh Voy a quitar Esto Voy a quitar Esto Me voy a quedar Me imagino Con la piedra Que tengo debajo Y eso también Me voy a quedar Con todo esto Voy a hacerlo de piedra negra Para conservar la estética Vale Está En esta montaña Se suponen que es el material Que más hay Lo de los suelos blancos Voy a utilizar esto Que agarre carbón Así que Perfecto Esto lo voy a sellar Aunque sea de otro De otro material Ahí está la tradeadora Que hace mucho que no la veo Por eso no sé que Que tradea Voy a unir esta puerta Que está aquí Abajo Vale 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 Y vale Voy a cerrar Voy a cerrar esto Esto comunica con el busque Así que no hay problema Esto lo voy a poner Así Se me volvió a hacer de noche Eh Esto lo pongo así Y esto cierra Y me meto aquí Y tenemos la casa de esta chica Que tiene patio Voy a cerrar Quizás aquí Disculpen que esté haciendo Como parches Pero Es lo más seguro Ahora es otra cosa Ya está tomando forma ¿Qué voy a hacer? Voy a unir Voy a empezar a unir Lo que viene siendo Esta parte de la aldea Con la mansión del otro lado Haciendo un puente El puente El puente Lo voy a iniciar Desde acá Lo voy a iniciar Desde acá Por dos razones Porque los cultivos estos Ya no sirven Esta dinamitación Que hubo ahí abajo Ya no sirve Así que me imagino Que lo haré Desde aquí Y uniré directamente Lo que viene siendo La puerta Después uniré Con mis Escaleras de allá Y por último Haré una muralla Que ya sí Para las murallas No No lo voy a hacer Dentro del episodio Porque Va a ser algo Bastante tedioso Y creo que esta es La parte más jugo Que va a tener el episodio En el episodio Que viene Seguimos con el Witchery Con el Ender Io Lo cual Está bastante bien Yo estoy Contento con la serie Es una serie Que tiene muchos mods Me he estado Metiendo con El inicio de los mods Hasta el capítulo Más o menos Número 100 He estado tratando De sobrevivir La armadura del Ender Io Me la use Como última alternativa Porque no podía No había forma De que pudiese Accesar al Nether Lo intenté Muchas veces Y no pude Es 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 increíble Tuve muchos Craseos alrededor Del mapa Después voy a fijarme Si puedo buscar Porque hay una cosita Que me gustaría Encontrar del mapa Y no hacerla yo Porque me está Yendo bastante bien Ahora Podría grabar Otro capítulo No me gustaba No poder Accesar al Nether Hasta el capítulo Número 100 Tenemos que matar Al Wither Ir al Lo del Wither Quizás No para el siguiente capítulo Pero para el siguiente Me lo ponga a matar Así por lo menos Lo ven Conseguimos una estrella Del Wither Que va a ser necesaria Para muchos Crasteos de mods También la quiero multiplicar Tengo que hacer Bueno 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 Hay una cantidad De cosas que hacer En este Minecraft Que no se dan Una idea Vale Creo que me está empezando A cargar la casa Esta laguna Al principio Fue una excelente idea Voy a conectar Lo que vienen siendo Esos dos ríos Posiblemente rompa Esta parte Para que se conecte aquí Porque son una fuente Impresionante De lag Porque Creo que es porque Se están constantemente Moviendo Voy a poner unas antorchas No quiero que se genere Moves En el puente Ni tampoco Quiero que se genere Moves En la aldea Pero en la aldea Va a ser un poquito Difícil En los dos O tres aldeanos Que quedan O sea No se puede hacer Mucho por ellos Esta parte Va a quedar Ya conectada Con la casa O sea que Voy a poder Entrar y salir Al pueblo Cuando yo quiera Cuando esto tenga Aldeanos Va a ser Dale Che que el lagazo Que metió Va a ser Bastante bonito Me cago en diez No sé por qué Pico Y me da Un Un Little Lab Puede ser Porque se están Spawneando Entidades Que Poco soportables Hay un mob En el nether Que me Me preocupa Bastante Y es el jefe Que aparece Después de una Determinada Cantidad De horas Jugadas Es un jefe Del 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 Es difícil De derrotar Pero Creo que Ya viene siendo Hora de que Nos lo enfrentemos No sé Tú Pero yo No dejo De pensar En ti Se lo diría Al jefe Porque No vi En En una Picture in Picture Del Mod De una Pintura Dentro De una Dentro De una Review De un Mod Y Es difícil De encontrar Eso sí Pero cuando Lo encuentras No te lo Puedes Apartar De la Vista Porque Es un Gigante De fuego Un Demonio De fuego Gigante Eso va A estar Complicado Bueno Vamos A meternos Ya con Los últimos Minutos De episodios A No quiero Encontrarme Con eso No quiero Que No No quiero Que ni Se me Acerque Aunque Se me Está Acercando Me Está Poniendo Muy Nervioso Porque Es el Ya saben Que es el Mod Que más Nos jodió Todo Mi Hardcore Dragon Esa Cosa ¿Vale? Decí que No lo tuve Nunca Dentro La Casa El Tema Puede Ser También Por el Bioma Porque Eso Sale Más En Bosques ¿Cómo Va a Hacer La Serie De Directo? Voy A Hacer Un Directo De Varias Horas Todos Los Sábados En Minecraft 1.3 En Tentará Avanzar Lo Más Posible En Cada Uno De Los Directos Viendo Las Novedades Poniendo Retos En Cada Uno De Los Directos Lo Cual Puede Estar Bastante Chulo Me Imagino Que En Algún Momento Despawneará Pero Me Parece Que Está Haciendo Todo El Camino Para Encontrarse Conmigo El Problema Que Eso Genera Telagaña Lo Bueno Que Creo Que Se Capacidad De Darse Cuenta De Cómo Llegar Aunque Está Yendo Peligrosamente A Por Mi Joder Me Molestan Esos Esos Bichos A ver Si Tengo Algo Para Tengo Si Tengo Un Arco A ver Si Tiene No Tengo Flechas Es Que Ese Bicho Macho Me Da Tirria Bueno Como Les Decía Voy A Subir Episodio De La Serie Todos Los No Voy A Grabar No Grabar No Tampoco Tampoco Es Grabar Voy A Estar Emitiendo En Directo Todos Los Los Sábados El Horario No Lo Sé El Horario Voy A Tratar De Ponerlo Por Twitter Así Que Si Quieren Seguirme En Mi Twitter Está En La Descripción Del Video O Si No Lo Voy A Estar Publicando En El Discord Oficial Del Servidor La Hora Que Va A Ser En El Día Me Imagino Que Antes De Las No Sé Si Haré Estaría Bueno Hacer Retransmisiones En Twitch Pero Como Nunca He 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 Tengo Miedo De Que Fallen Las Cosas Y No Quiero Liarlas Saben Así Que Por El Momento Las Retransmisiones En Twitch Son Un Sueño Efímero Pero Bueno Ahí Estamos No Me Parece Quizás Excesivo También Podría Haber De Hacer Retransmisiones En Facebook Una Vez Hice Una Va Programé Una Y Salió Sé Que Se Estaba Transmitiendo En Facebook No Se Si Alguien Lo Vio Pero Estuvo Bastante Bonita Lo Que Si Hay Que Ten Tengan En Cuenta Que Va A Ser Las Primeras Transmisiones En Vivo Programadas De Un Minecraft Que Voy A Hacer Todavía No He 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 Voy Hacer Las Apenas Termine De Grabar Estos Episodios O Este Episodio Que Me Parece Que Va A Ser Este Episodio Porque Tengo Que Hacer La Muralla Fijarme Fijarme Las Cosas Una Vez Ya Hecho La Transmision Creo Que Pero 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 Para 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 Es Un Paso Importante En El Canal Sabe De Ultima Si no se puede Hacer Grabare Me Encantaría Que se Pueda Hacer En Serio Pero Es Lo Que Les Digo Siempre Trato De Tener Más Cuidado El Mayor Cuidado Ustedes Saben Que Yo Las Preparo Muchisimo Este Pack De Mods Junto Con Los Otros Cada Pack De Mods Que Hago Yo Me Lleva Como Un Mes De Trabajo Prepararlo Y Cuando Veo Que Sale Algo Mal Me Da Muchisima Tierria Porque Es Un Mes De Trabajo Osea No es Una Tonteria No es Una Tonteria Este Pack De Mods De Por Si Fue Uno De Los Que Más Trabajo Me Dio Ya Están Preparados Como Siempre Digo Pack De Mods Para Muchas Series Vale Hay Un Bicho Que No Quiero Enfrentarme Hoy No Quiero Pelear Hoy Estoy De Pacífico Más Que Como Dije Hoy Estoy De Pacífico No Me Voy A Pelear Contigo Así Que Nada Chicos Voy A Entorchar Esta Zonita De Aquí Que Quede Guay Vale 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 Y Vale Y Vale Y Hay Gente Ahí Adentro Así Que No Voy A Truño Inaccesable Ahora Es Un Truño Inaccesable Bonito Y Nada Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Capítulo De Ser Así Dejen Un Buen Like Los Espero Para La Transmisión En Vivo De Mañana Y Nada Un Besazo Un Saludo Y Hasta La Proxima Chau Chau